Hola Jones, en este ejercicio de resistencia de materiales vamos a combinar las ecuaciones básicas de torsión, tanto la ecuación que determina el ángulo de deformación como la ecuación que determina el esfuerzo cortante máximo. El ejercicio dice así, determine el diámetro máximo permisible de una varilla de acero de 10 pies de largo que tiene un módulo de rigidez G de 11.2 por 10 a la 6 PSI, si la varilla debe torcerse 30 grados sin exceder un esfuerzo cortante de 12 kilos PSI. Entonces podemos proceder con lo siguiente, vamos a ir definiendo los valores que nosotros conocemos. Por lo menos tenemos una longitud de 10 pies. Recuerden que lo mejor es ir pasando todo esto a pulgadas, estos son 120 pulgadas. También nos dice que tiene un valor de rigidez G de 11.2 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. También nos dice que él se va a deformar un ángulo theta de 30 grados. Sería bueno pasarlo a radianes porque todas las ecuaciones involucran los ángulos en radianes. Entonces eso equivale a 0.5236 radianes. Y dice que él va a soportar un esfuerzo cortante permisible de 12 por 10 a la 3 libras por pulgada cuadrada. Es decir, 12 por 10 a la 3 libras por pulgada cuadrada. Entonces lo que nos están pidiendo básicamente es el valor del radio o en su defecto del diámetro que no lo conocemos. ¿Cuánto va a ser el diámetro o el radio de esa varilla sólida para que soporte ese esfuerzo y esa deformación? Entonces podríamos partir de lo siguiente. Se conocen las ecuaciones de ángulo y el ángulo básicamente viene siendo el torque al que está siendo sometido por la longitud, por el momento polar de inercia, por el módulo de rigidez. Y también conocemos que el esfuerzo máximo viene siendo el torque por el radio, por el radio máximo sobre J. Y aquí tendríamos que ver cuáles son los datos que nosotros conocemos. Bueno, tenemos la longitud, tenemos G, J, no lo conocemos, tenemos el ángulo, tenemos el esfuerzo máximo y de aquí se me ocurre que podríamos nosotros despejar en ambas el torque, que no lo conocemos, no lo conocemos en ninguno de los dos. Y podríamos nosotros entonces hacer lo siguiente. Entonces viene siendo el torque de la primera ecuación quedaría como teta por J por G sobre la longitud. Y despejando el torque de la segunda ecuación podríamos decir que sería fuerza máximo por J sobre C. De lo cual podríamos hacer lo siguiente. Podríamos eliminar J en ambos lados. Y podríamos despejar el valor de C, que en este caso básicamente es el único valor que no conocemos. Entonces, si despejamos C, quedaría la siguiente forma. Quedaría esfuerzo máximo por L sobre el ángulo por G. Al reemplazar estos valores obtendríamos lo siguiente. El esfuerzo máximo sería, o el esfuerzo permisible, serían 12 por 10 a la 3 libras por pulgada cuadrada. Por la longitud en pulgada, que son 120. Sobre teta. Teta está en radianes. 0.5236 radianes por G, que viene siendo 11.2 por 10 a la 6 libras por pulgada cuadrada. Entonces, si lo vemos aquí, estas libras por pulgada cuadrada se eliminan con estas y simplemente queda C en términos de pulgadas. Nos damos cuenta que C, al resolver esto, nos da como resultado 0.2455 pulgadas. Y recordemos que el diámetro es igual a 2C. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio y eso vendría siendo igual a 0.491 pulgadas. Quiere decir que un eje de media pulgada podría soportar perfectamente esos esfuerzos. Bueno, es con mucho gusto y hasta la próxima.